Con un peazo de cielo, mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací yo. Sus cargos con serenata, maravillos totalizados, son doble ventas de plata, del costo y con caesó de otra. Que brinda, brinda en mi carácter, que brinda en mi corazón, en una tierra y todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro, piro, lleno, y maragüense, por gracia de Dios. Soy puro, piro, lleno, y maragüense, por gracia de Dios. Soy puro, piro, lleno, y maragüense, por gracia de Dios.